Hola chicos que tal como están sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión les traigo la guía de como pasar la mazmorra de Kimbo en este caso esa mazmorra es nivel 180 si no estoy mal 160 no recuerdo muy bien y pues muchos de ustedes han estado pidiéndome guías de estas mazmorras para completar el reset de Otomai entonces bueno si no han visto mi video de la guía de como hacer un reset de Otomai en Dofus Touch les voy a dejar la tarjeta en la parte superior de sus pantallas como es costumbre para que ustedes chequen el video si no lo han visto listo entonces bueno esta mazmorra es requisito en este caso para hacer el reset de Otomai para personajes de nivel 140 o más listo entonces bueno igualmente también traje esta guía porque bueno una persona de mi gremio en este caso Heli me pidió que subiera esta guía también entonces un saludo para ella y pues espero que les sirva este tutorial listo entonces bueno aquí como vemos traje tres personajes los personajes recomendados para esta mazmorra serían el panda el panda en Kimbo es súper útil ya que es un buen posicionador bueno el panda es útil donde sea el amo los pandas los pandas son demasiado y pues bueno listo entonces el primer personaje que recomiendo para traer sería un panda puede ser un serrano puede ser cualquier otro personaje que sirva para posicionar y los otros dos en este caso pues traje la aniripsa de inteligencia para en este caso para curar aunque no es necesario pues mucho y la ocra sería mi damage sería el daño principal va a ser pues mi ocra listo entonces no necesitamos más personajes por eso no traje más y pues en este caso recomiendo limpiar primero todo el mob dejar solamente el jefe que sería el Kimbo y la invocación del Kimbo que sería el discípulo del Kimbo listo esa sería mi recomendación que primero maten todo el mob se pueden ayudar con el panda obviamente colocando los enemigos en los glifos del carracol para acabar mucho más rápido para limpiar mucho más rápido y una vez entonces ustedes que terminen de limpiar ya quedaría solamente el Kimbo listo entonces vamos a hacer un breve corte mientras termino aquí de limpiar todo el mob y vamos a quedarnos solo con el Kimbo y el discípulo listo y pues bueno chicos estamos aquí de vuelta ya casi con el mob limpio solamente nos falta el abragidor claro y el casracol como pueden ver me estoy ayudando con el panda para colocar los enemigos en los glifos fácilmente sin ningún problema y pues una vez que limpiemos entonces pues vamos a quedar solamente con el jefe y su discípulo que es lo que vamos a buscar entonces antes de empezar o bueno antes de que quede solo el discípulo y el Kimbo es muy importante saber que el Kimbo lo podemos derrotar de dos maneras listo entonces podemos atacarlo directamente con agua en este caso con los elementos agua y tierra que sería una opción y la otra opción sería con el grupo de elementos aire y fuego listo en este caso pues yo voy a usar la opción de aire fuego porque pues en este caso la personaje que va a hacer más daño es la okra y pues es inteligencia y agilidad listo entonces vamos a usar esta opción o esta forma o vamos a derrotarla usando ataques de fuego y de aire listo entonces muy importante que la persona o el mejor dicho el personaje que tenga más iniciativa en este caso sería mi panda sea la que dé la invulnerabilidad al Kimbo listo entonces aquí en este caso como pueden ver bueno aquí le estoy dando un poco de debilidades y también soy el que le va a dar la invulnerabilidad entonces voy a atacarlo con aire es muy importante atacarlo con el elemento que en este caso sería aire o fuego puedo usar la llamita o puedo haber usado este ataque que usé de aire que no sé cómo se llama y una vez le peguemos con el elemento es muy importante posicionarnos en una casilla que no sea diagonal al Kimbo listo porque en este caso si nos colocamos en una casilla diagonal al Kimbo vamos a morir en caso contrario si lo atacamos con agua o tierra si debemos posicionarnos en la casilla diagonal al Kimbo voy a estar señalando en este caso en donde se deben posicionar en este caso la panda quedó bien posicionada porque no está en diagonal con el Kimbo y los otros personajes antes de que empiece el turno del Kimbo deben estar posicionados igual por lo menos aquí en estos momentos porque todavía no ha aparecido el ajedrez el ajedrez muy común de esta mazmorra entonces en este caso pues estoy guiándome un poco como contando las casillas para posicionarme bien ya que en el próximo turno ya va a aparecer el ajedrez esto solamente se hace cuando no está el ajedrez ya cuando sale el ajedrez pues es muchísimo más fácil guiarse porque van a haber casillas blancas y las otras pues eran las negras como un tablero de ajedrez normal listo entonces aquí ya el Kimbo bueno todavía no está invulnerable pero ya empezamos en este caso a sacar el tablero para darle la invulnerabilidad listo entonces aquí como ya vemos entonces el discípulo del Kimbo ya colocó el tablero de ajedrez y aquí ya sería muchísimo más fácil listo acá como vamos a atacar con aire y fuego lo que tenemos que hacer es terminar en un turno perdón en una casilla que sea blanca listo en este caso si el Kimbo o el discípulo mejor dicho se coloca en una casilla negra pues nosotros debemos hacernos en una blanca y viceversa si el Kimbo se coloca en una blanca pues nosotros nos hacemos en una negra pero en este caso pues el Kimbo siempre se va a hacer en una en una casilla negra entonces nosotros de ahora en adelante debemos terminar siempre siempre en una casilla blanca es muy importante porque antes de que empiece el discípulo del Kimbo debemos estar en esa casilla entonces si alguien nos empuja o nos mueve a una casilla negra vamos a morir entonces es muy importante que ustedes se hagan por lo menos en una casilla donde puedan ser empujados dos dos casillas sin ningún problema porque el Kimbo empuja dos listo entonces si ustedes se hacen por ejemplo en una casilla que queda al lado de un muro a una casilla de un muro y los empujan ahí están muertos listo entonces tener cuidado de ubicarse en una casilla blanca que al menos tenga dos casillas libres para hacer uno empujado por ejemplo aquí vemos que el Kimbo me acaba de empujar a la panda pero y bueno aquí me acaba de empujar a la ocra también y como vemos pues a pesar de que me empuja pues sigo quedando en una casilla blanca listo entonces esa sería como la mecánica si vamos a utilizar entonces el agua y la tierra pues entonces sería todo lo contrario entonces nos daríamos en las casillas pues obviamente en las casillas negras listo aquí como ven ya el Kimbo ya quedó invulnerable tiene menos 400 de vulnerabilidad al aire y al fuego y simplemente sería entonces ya empezar a hacerle listo en estos momentos pues ya le estoy atacando sin ningún problema sin olvidar muy claro sin olvidar posicionarme en una casilla blanca siempre con disponibilidad para que me empujen dos casillas listo eso sería pues todo la verdad es muy sencillo no es tan complicado simplemente ya después de esto para quitar la invulnerabilidad al Kimbo simplemente es atacarlo a él bueno estando él en una casilla blanca listo entonces ahí siempre le vamos a quitar la invulnerabilidad entonces todos los turnos va a quedar con menos 400 de resistencias al aire y al fuego listo ahí como pueden ver entonces siempre que se le ataque al Kimbo por eso es muy importante moverlo una casilla blanca al Kimbo para atacarlo y quitarle la vulnerabilidad listo pero bueno como en este caso el Kimbo siempre quedaba en una casilla blanca pues entonces no era necesario por eso simplemente pues lo atacaba y pues ya era suficiente listo aquí con Ventolera creo que se llama ese ataque sí pues entonces le sigo quitando invulnerabilidad y pues ya al final de bueno ya creo que en el otro turno ya lo mato entonces no es tan complicado la verdad no es tan complicado con personajes nivel 60 incluso se puede hacer de que lleven o que estén bien armaditos y pues bueno aquí en este caso ya terminaría de hacerle daño y ya quedaría entonces muerto el Kimbo listo y pues eso sería la guía por hoy chicos espero que hayan entendido déjenme en la caja de comentarios si tienen de pronto alguna duda creo que expliqué lo bastante claro posible o bueno al menos eso traté y pues bueno chicos espero que les haya gustado el video si les gustó no olviden dejarle un super like y comentenme también en la caja de comentarios si quieren alguna otra mazmorra alguna otra guía de mazmorra para que yo pueda subirla sin ningún problema entonces espero verlos en un próximo video chicos bye 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 ¡Gracias!